Hola amigos de YouTube, yo soy Montouch, el día de hoy les vengo a hablar un poco acerca del sorteo que haré en diciembre por la temporada navideña. Bueno primero que nada tengo planeado hacer un sorteo de 500 pesos mexicanos que serían como 26 dólares, así que a continuación les mostraré algunas opciones para el sorteo. También es importante que me dejen en los comentarios cuál de estas opciones les gustaría más para el sorteo. Opción número 1. Una tarjeta de iTunes de 500 pesos para un solo ganador. Opción número 2. Dos tarjetas de iTunes, una de 300 y la otra de 200 para que llegue a primero y segundo lugar. Opción número 3. Cinco meses de Spotify para un solo ganador. Opción número 4. Tres meses de Netflix con el plan estándar para dos pantallas y solo HD disponible para un solo ganador. Opción número 5. Dos meses de Netflix Premium para cuatro pantallas con Ultra HD disponible para un solo ganador. Opción número 6. 500 pesos en efectivo a través de PayPal para un solo ganador. De igual manera en la descripción del video les dejaré todas estas opciones para que las lean con calma y decidan cuál les gusta más para el sorteo. Y bueno amigos ha sido todo por hoy, espero sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Gracias.